Es Inútil Ni siquiera me has tenido compasión Si me ves que ando borracho es por tu culpa Y mi vida se me acaba más y más Pero en fin mi vida ya comprenderás Si me muero no preguntes, ya sabrás Un recuerdo muy grande te he de dejar Que nunca, nunca, jamás olvidarás Los momentos que pasaste a mi lado Hoy recuerdo y mejor me pongo a llorar Si me ves que ando borracho es por tu culpa Y mi vida se me acaba más y más Pero en fin mi vida ya comprenderás Si me muero no preguntes, ya sabrás Un recuerdo muy grande te he de dejar Que nunca, nunca, jamás olvidarás Los momentos que pasaste a mi lado Hoy recuerdo y mejor me pongo a llorar Si me ves que ando borracho es por tu culpa Y mi vida se me acaba más y más Pero en fin mi vida ya comprenderás Si me muero no preguntes, ya sabrás Me puedes ir por tu culpa Plata Ajecuta La portrait La caption La compliment La